Una de las otras cosas de las que has hablado antes es, ya sabes, la mente que... Estas son mis palabras, lo que he entendido de lo que has dicho. Ya sabes lo que la mente cree, el corazón lo sigue. Lo que está en la mente está en el corazón. En cierto sentido, sí, lo he entendido bien, a menos que lo haya entendido mal. Y ya sabes, porque cuando dices que no hay diferencia entre, ya sabes, mi mente dice eso, mi corazón dice otra cosa. ¿Estás hablando de un corazón metafórico o de tu corazón corazón? Estoy hablando del metafórico, no estoy hablando de... De acuerdo, no de la bomba. Estoy hablando del corazón metafórico, no del corazón que está simplemente bombeando. Hay algo más, ya sabes, que he leído hace algún tiempo que dice, tienes que buscar en tu corazón con tu intelecto. Así que hay todas estas cosas que tienen que ver con la mente y el corazón. Y ya sabes, ¿cómo aplicas la inteligencia y la percepción para crear conciencia? Y creo que has hablado de eso un poco. ¿Podrías explicarnos, ya sabes, el concepto de intelecto, inteligencia, percepción? Y, ¿cómo podemos utilizar eso en nuestras vidas diarias? Mira, hay un montón de emprendimientos en el mundo que complican aspectos muy simples de la vida. En serio. Si complicas algo con palabras incomprensibles, y si tienes muchas palabras para hacerlo, entonces parecerás profundo. Porque de todos modos nadie puede entender qué demonios es. Así que buscar en tu corazón con tu intelecto. Aquello a lo que te refieres como tu corazón es generalmente tu lado emocional. Entonces, estás separando lo que es pensamiento y lo que es emoción. Déjame hacerte una simple pregunta. Si te observas cuidadosamente en tu actividad diaria, notarás esto. La manera como piensas es la manera como expresas tus emociones. Ahora mismo, si pienso que eres una persona maravillosa, tendré emociones dulces hacia ti. ¿Qué espero que estés pensando? Esta no es una confesión. Si tengo, si pienso, ella es horrible, tendré emociones desagradables hacia ti. No puedo pensar que eres maravillosa y tener emociones desagradables hacia ti. No puedo pensar que eres horrible y tener emociones dulces hacia ti. No es práctico y no es posible. La gente actúa a esas cosas y nunca funciona. La gente la odio, pero seré amable con ella. Irán así y harán así. ¿Sabes? ¿Lo has visto suceder? Cosas hermosas se hacen de una manera horrible. Ocurre en las familias, entre los amigos, lo que sea. Cosas bonitas se hacen de una manera tan horrible. Si quieres hacer algo horrible, simplemente haz algo horrible al menos. No estropees las cosas hermosas de una manera horrible. Entonces, ahora, la pregunta es solo esta. ¿Pensamiento y emoción son lo mismo o son dos reinos diferentes? No lo son. El pensamiento es ágil. Mira, hoy puedo pensar. Ahora mismo pienso que eres maravillosa. Al momento siguiente hiciste algo que no me gusta, pienso que eres horrible. Mi pensamiento cambia inmediatamente porque es ágil. Pero mi emoción es melosa. Tardará tres días, le costará. Y lentamente cambiará. Tiene un arco de giro más grande. Pero después de tres días, me seguirá. Para algunas personas son tres días, para otras tres meses. Pero la emoción cambiará, ¿no es así? Sí o no. La manera como piensas es la manera como te sientes. No hay otra forma. También es cierto, la manera como te sientes es la manera como piensas también. Depende de cuál sea más dominante en ti. En una persona, si la emoción predomina, ¿cómo se siente es como piensa? Si el pensamiento predomina, ¿cómo piensas es como siente? No puedes pensar de una manera y sentir de otra. Eso solo ocurre temporalmente, durante algún tiempo, pero la emoción lo alcanzará.